Atrapado en la noche Vigilante de la oscuridad Sin decir adiós Sin el cansancio de nuevo de más Segura de sí misma Que utiliza para ganar Sin cerrar los ojos Vigilante de enamorar Como animal caliente Su rebuad violenta nunca Vigilante de caribea Reca derramar con la noche Segura de sí misma Que utiliza para ganar Sin cerrar los ojos Vigilante de enamorar Vigilante de enamorar ¿Vigilante de enamorar? Vigilante de enamorar Invisible en Caridia, regalando por la noche. Como animal caliente, su lengua violenta tu boca. Invisible en Caridia, regalando por la noche. Como animal caliente, su lengua violenta tu boca. Invisible en Caridia, regalando por la noche. Coahuía en Caridia, regalando por la noche.